¿De dónde sacan ustedes este calamar? Desde aquí de San Maná, playa El Francés. Este calamar se saca 254 brazos de profundidad con una clase de especies, que es una carnada que prende luz, que van a agarrarlas y quedan atrapados. Toma una hora para subirlo. ¿A salir? ¿A salir con una salida? En una salida se saca hasta 5 o 6, pero se puede subir uno o dos porque es muy hondo. A subir. Hay unos 5 o 6 años que se ha descubierto esa clase de especies. Exactamente. Bueno, comenzaron pescando desde aquí, la gente que iba, con primera vez que subieron uno, se asombraron la gente porque no se conocían esa clase de especies. Eso es cada seis meses, el tiempo de fin. Ellos todos los días salen 7 y 8 horas a buscar esa clase de especies. Es un buen negocio porque es un negocio que es tranquilo, totalmente a la gente le gusta subirlo porque no es una cosa que jala mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!